Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este programa que se llama Un Café Con. Hoy nos encontramos en el patio de la Tasca a la Puerta Ancha, un lugar ideal para charlar íntimamente y conocer personalmente a nuestros personajes. Hablarles del personaje que vamos a conocer hoy, pues es un personaje tan allamontino, tan de esta tierra, que no hay ningún allamontino que no le conozca. Ha sido alcalde, ha sido consejero en dos consejerías, estuvo en servicios sociales y estuvo también en agricultura y pesca. Ha sido presidente del Parque Tecnológico de la Cartuja, una larga trayectoria política que empezó hace mucho tiempo. Ahora está jubilado, quiere disfrutar sobre todo de sus nietos y vamos a conocerle un poco más en plan personal, porque además, aunque está jubilado, tiene algún proyecto del que nos va a hablar también. Él se llama Isaías Pérez Saldaña. Hola, ¿qué tal, Isaías? Hola, Marina, muy bien. Pues la verdad que apabulla un poco esa carrera profesional que tiene usted. Bueno, son muchos años, más que las carreras son tiempo largo, evidentemente, porque yo empecé muy joven, más que muy joven, hace muchos años ya en la vida pública y eso unido a mi vida profesional como maestro de escuela, que es mi gran vocación, pues lógicamente me han hecho también el tener un amplio repertorio porque he sido movible en la actividad social. He sido, como bien has dicho, alcalde, consejero, diputado, parlamentario, muchas cosas. Pero bueno, al final he hecho una etapa larga en la vida, de la que me siento enormemente satisfecho y ahora, sobre todo, más satisfecho que nada de mis nietos. Mis nietos son mis locuras. Porque principalmente se reconoce usted también como dedicado a la educación, a la que ha estado más de 20 años y ha sido director del Colegio Padre Jesús. ¿Qué le aportan a usted la educación de los niños? Me lo aporta todo. Yo realmente aprendí el ser lo que soy desde el ámbito educativo. Yo aprendí que la escuela era el instrumento fundamental de la socialización, de la búsqueda de la igualdad, de los derechos de los colectivos, de cualquier tipo. Y conseguimos en el Colegio Padre Jesús en aquellos años, estoy hablando de los años 80, un equipo de gente muy válido para hacer una reforma educativa. Nos tocó hacer la reforma de la LODE y la LOCSE y entonces fue, lógicamente, tiempos especiales. Yo fui uno de los creadores del Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza, los STES, hoy importantes en el ámbito de representación sindical. Después me pasé a FETE, UGT, lógicamente sindicalista dentro del ámbito de la educación. Y la etapa como director, pues, el ampliar la educación en Ayamonte. Ayamonte tenía un gran déficit educativo, enorme déficit educativo, porque era una población que crecía, pero no crecía igual el sistema educativo, los colegios, las infraestructuras. En el mismo, a la misma par que crecía realmente el número de alumnos y alumnas que nos llegaban. Hay que tener, no olvidar que Padre Jesús era el centro receptor de los chicos que venían desde Punta del Moral. Era el que venían de todo el campo de Ayamonte. Y era prácticamente, conjuntamente con el Colegio Moreno y Chacón, o perdón, con el Colegio Rodrigo de Jerez, los dos únicos colegios de Ayamonte. Luego ya, desde el Colegio Padre Jesús, pues, iniciamos el Colegio Moreno y Chacón, y lo que es hoy día ya todas las estructuras educativas. Pero me aporta la cercanía con los jóvenes, fundamentalmente. Yo he sido profesor, al margen de ser director, antes fui profesor y soy especialista en lengua francés, en lengua castellana y en francés, especializado en Miguel Hernández y en poetas, digamos, del 27. Y eso, pues, me hacía estar con chicos mayores, con los que les enseñaba la literatura o la gramática a través de la literatura. Entonces, para mí era siempre un honor el poder hacerles ver a un chico que una metáfora, pues, había que tocarla. Las metáforas, las perífrasis, cualquier tipo de elemento gramatical, se veía en los poemas de Miguel Hernández, de Antonio Machado, de toda la gran generación, Federico García Lorca. Y eso, pues, me hacía acercarme al problema de los ciudadanos, al problema de la gente. Y de ahí, pues, nace mi vocación política también. De ahí nace, lógicamente, pues, una determinación de volcarme en el ámbito de lo cultural, me uno a un grupo muy interesante de Ayamonte, el movimiento sociocultural de Moreno y Chacón, lo que eran dos grandes personas anteriores a la guerra civil española. Han sido Moreno, que fue alcalde de la ciudad, y Moreno y Chacón, maestro, por cierto, de mi padre, maestro de muchísimos ayamontinos, unos republicanos, otros socialistas, que murieron fusilados, lamentablemente y penosamente, pero que dejaron una gran escuela, digamos, en este caso, de formato cultural, que nos hizo a muchos jóvenes de Ayamonte iniciarnos en la vida cultural y de ahí a la vida política. Vamos a conocer un poquito dónde nació, en qué lugar, y cómo fue su infancia, y cómo recuerda ese Ayamonte de entonces. La verdad es que yo nací en el centro de Ayamonte. Yo nací en la calle Cabalga, justamente el final, o al principio de la calle Rompeculo, se llama Rompeculo porque tiene muchas escalinatas, y entonces al final de la calle arriba, nace, nace. Yo de una familia muy numerosa, no hay que, puedo olvidar que éramos nueve hermanos, total de mi familia, de un matrimonio joven, que en el caso de mi madre era simplemente una costurera que trabajaba con Antonio el Portugués, y mi padre trabajaba en los juzgados de Ayamonte, era el oficial de los juzgados de Ayamonte, y tuvieron nueve hijos. Mi padre era un hombre totalmente convencido por Manuel Chacón de que lo más importante era la educación, y entonces él no pudo terminar lo que él pretendía, porque a los 14 años tuvo que empezar a trabajar en el juzgado, y lo que se hizo es que sus hijos sí tuvieran carrera. No puedo ignorar que de nueve hijos, que tuvo el matrimonio, en este caso que conformó mi madre Bella y mi padre Juan, nacen dos maestros, dos médicos, una psicóloga, una variapinto, digamos, gama de personas, en las que mi padre podía haber hecho a lo contrario de lo que hacían muchos, ponernos a trabajar y ganar dinero para casa, él no lo hacía así. Él nos llevaba a estudiar, teníamos que ir a estudiar, ya sea colegio menor primero, colegio mayor, en todo ese tiempo de infancia, y después las vacaciones a trabajar a los hoteles. Y yo era un estudiante durante el invierno, y durante el verano era un trabajador, por ejemplo, en un hotel Fira de la Antilla, mi hermano, uno con Sergio, todos, siempre en definitiva moviéndose la actividad. Mis tiempos de jóvenes, pues los tiempos de los que son hoy día, mis compañeros con los que convivo, éramos, yo siempre recordaba esta Plaza de la Laguna, tan cercana a nosotros, que se convertía en nuestro gran campo de hockey sobre patines. Aquí teníamos una gran afición, porque el hijo del cónsul de Villarrera en Ayamonte, Rui, pues él era, como todos los portugueses, gran aficionado a hockey. Y desde ahí se nos puso la muda de jugar al hockey, la fiesta de las angustias, justamente. Jugábamos los grandes partidos de hockey, las grandes carreras de hockey sobre patines. Entonces, en esos tiempos, nos movíamos sobre ese ámbito. Ayamonte para nosotros era el verano. El invierno era difícil, porque era la escuela, la escuela de San Antonio, en la que yo tuve como maestro don Antonio Moreno. Era, pues lógicamente, ir a la escuela y por la tarde a casa, y no había muchos otros esparcimientos. En verano sí, en verano llegaba las vacaciones, ya llegaba la gente de fuera, llegaba nuestros amigos, por ejemplo. Recordaba una amiga que acabo de saludar hace un momentito, a Emilia Jesús, a Emilia María, en la que para nosotros, cuando ella llegaba de Lisboa, porque su padre, Antonio Portané, que después fue maestro en mi colegio, en el colegio de Padre Jesús, pues nos traía la moda, nos traía la universalidad. Para mí era saber qué pasaba en Lisboa, qué era Lisboa, qué era aquel idioma, qué era el idioma que lo teníamos al lado, pero el río era una frontera enorme. Entonces, era, digamos, un gozo llegar el verano y encontrarnos con todos los que venían de Madrid, de Lisboa, de tal. Y eso suponía, pues, también un ambiente universalista. Fuimos muy universalistas en aquella época, el afán de saber, el afán de conocer, el afán de implicarnos, cosas que a veces se critican en este momento actual. Yo no creo, yo creo que los jóvenes de día siguen siendo también así, pero a mí me tocó vivir una época bonita, una época dura, difícil, porque nuestros padres no tenían mucho y los pocos que tenían, pues, yo, por ejemplo, recuerdo que en mi casa, pues, lo que tenía era mi abuelo, que era un fabricante de conservas y demás y de pescado, era exportador de mariscos y tal a Sevilla, que, por cierto, lo arruinó un famoso restaurante sevillano porque le compraba el marisco y después no se los pagaba. En fin, andábamos siempre de pleito, ¿no? Pero la verdad es que fue una época inolvidable, para mí inolvidable. Después me marché al seminario, a los 10 años, el cura Fernando Larraín, Sarce Galleta, se empeñó en que yo tenía que estudiar en el seminario. Yo era monaguillo y tenía que ir al seminario y este seminario, seminario. Mientras mis hermanos iban al colegio menor de Huelva, pues, entonces, para mi padre era menos costoso que yo estudiase en el colegio menor. Al margen de la vocación religiosa, o no, para el padre Fernando, con 10 años, el niño, pues, tenía vocación religiosa, porque sí, y ya está. Y entonces estuve en el seminario cuatro años, estuve de los 10 hasta los 14, 15 años, terminé el bachiller allí. Fui el primer seminarista que no tuvo que tener el sotana, también fue algo un poco paradigmático que llegaba al seminario. Marcó la diferencia. Marcó la diferencia, exactamente. Hay quien todavía tiene, una tía mía, pobre murió, una fotografía mía vestida con una sotana que me dejó feliciano, mi amigo, que ha estado justamente... Los amigos suyos no lo conocerán. No conocen nadie. Sobre todo los amigos que ha tenido usted en la Junta de Andalucía. Exacto, eso nada, no conocen nada, nada, nada de eso, ¿no? Entonces, pues, estuve unos años, para mí importante, porque fueron los años donde me dieron el valor de la formación humanística, básicamente, ¿no? El que tú con 10 años aprendas latín y aprendas griego, pues eso te da un... como yo digo ahora, ¿no? Los niños tienen que aprender ajedrez en la escuela, porque eso te desarrolla a la mente de una forma muy especial, ¿no? Después la oratoria, es decir, la capacidad de hablar ante el público, ante la gente, ¿no? Eso en el seminario era una asignatura obligada y ver también las grandes contradicciones de la iglesia, empecé a ver a curas que eran clásicos, de los curas modernos, es decir, esa confrontación entre dos tipologías ya de modelo religioso en aquella época de la dictadura, todavía estábamos en ella, pues, que la visualizaban, la veían, la tocaban, ¿no? Desde obispos como Pedro Cantero Cuadrado, donde aquello todo era mármol y magnificencia, a José María la Higuera, que era simplemente un obispo que su casa no era la casa del obispado, era una casita de monja donde él vivía, ¿no? La gran diferencia entre la pobreza y la riqueza entendida desde la iglesia es exactamente igual, ¿no? Y empecé a trabajar desde ese momento con organizaciones de Ayamonte importantes en nuestra caminar, como fue la JOC, la Juventud de Obreras Católicas, entre la JOC. La JOC en ese momento era una organización más que llevar el sello de católico era de revolucionaria, era donde íbamos todos aquellos que finalmente hemos terminado partidos de izquierda, eran gente en definitiva que luchábamos por mejorar desde la condición de católico la condición de la sociedad y ahí estuve durante años hasta que conocí a mi mujer a medicarme en la Juventud de Estudiantes Católicas va a ser de la JOC de la Juventud de Obreras. ¿Cuánto se ha ido con su mujer? Pues ahora mismo estamos estar desde el año 71, o sea que son en este caso pues ya 50 años y casados pues tenemos 47 años de casados, una larga vida, una larga vida, dos hijos, mi hija Carmen periodista y mi hijo Isaías empresario empresario de la comunicación, un dago de la comunicación, mediador en este caso de la consultora, director de la consultora en Sevilla importante. ¿Dónde viven ellos? Ellos en Sevilla, Sevilla, los dos, también los dos. Mi hija trabaja en una empresa privada, Family, que se dedica a eventos culturales, a los servicios de entidades que necesitan que se les realice eventos de cualquier tipo y mi hijo tiene una consultora, son cuatro socios, dos de Ayamonte y dos de Sevilla que formaron una consultora y que hoy hacen cosas tan importantes como el plan estratégico de Sevilla, como hacen el plan estratégico de Jerez, ahí estaban haciendo el plan estratégico de Jerez o están haciendo proyectos para Resolve, es decir, mi hijo es un empresario, resultado además de un modelo formativo porque mi hijo no era así, mi hijo lo mandé a terminar la carrera con una becaraz a París y se fue a la Sorbona y allí cuando terminó me vino con el título de licenciado y me dijo esto papá para ti te lo cuelga donde tú puedas tener en casa, te lo guardo de recuerdo pero yo me quiero dedicar a las actividades económicas, yo quiero ser empresario y efectivamente monta en Ayamonte inmediatamente que llegó una pequeña empresa en la playa que se dedicaba al socorrismo para enseñar a la gente a nadar y las piscinas y tal, de ahí nace la necesidad de que en las piscinas haya vigilantes y después él ya entiende que eso no le es suficiente y se convierte en empresario de las piscinas, más que de las piscinas de las actividades culturales, monta en Ayamonte en la calle al lado de Maragallo una pequeña digamos tiendecilla de oficina turística y ahí empieza a atraer turistas que vienen a la isla Canela, empiezan los primeros movimientos ya del desarrollo de la canela del que tanto tengo que ver y del que él va buscando al turista para que no se entretenga simplemente en la arena y en la playa sino que busca además en Ayamonte otros elementos culturales y como él bien decía moverlos para que al final el dinero lo dejen aquí entonces empieza a montar lo que son los paseos paseos de bares paseos de copas paseos de monumentos y ahí se mantiene durante un tiempo tiene un pequeño conflicto con el ayuntamiento que no viene al cuento y termina por cerrar todos sus oficinas y se va para Sevilla ¿y qué tal le va allí? Muy bien ahora mismo el trabajo que tiene es inmenso han montado muy bien la empresa han calculado la dimensión y los servicios complementarios que necesita entonces ellos son cuatro socios y los cuatro socios van a dar unos directores de un área el área económica el área de servicios el área institucional y después ya por lo que hacen lógicamente es ir complementándola con proyectos que necesitan si se le encarga hoy un proyecto de desarrollo económico de una ciudad pues busca qué elementos son fundamentales para que se pueda producir desarrollo arquitectos ingenieros lo que sea contratos durante el tiempo que dura ese proyecto entonces por ejemplo cuénteme cómo empezó en el mundo de la política si en el mundo de la política vienen por diferentes áreas la verdad es que la primera área por el que llega es por la juventud de las obreras católicas porque ahí se empieza a formar un germen de personas que tenemos un elemento en común y es que no queremos vivir bajo el sometimiento de una situación de dictadura entonces empezamos a movernos cuando después paso a la escuela pasa a la escuela exactamente igual que también estamos en una dictadura no tenemos sindicatos libres y entonces pues creo un sindicato de estudiantes en este caso del sindicato de obreros de la enseñanza el CLST que a nivel de Huelva se iniciaron con mucha fortaleza yo soy el número 7 de España y ahí creamos ya toda una gran red que son ahora mismo los grandes sindicatos que movilizan el sector educativo pero lógicamente hay un paso hay un momento yo empiezo a tener cercanía básicamente con socialistas de Ayamonte pero no llegamos a un acuerdo para hacer una lista cuando llega el 79 y hay que presentarse a unas elecciones municipales nos encontramos un grupo de gente diversas variopintas en las que había comunistas como Domingo Ramírez socialistas como Manolo Vázquez o como mi hermano Manolo o yo mismo había andalucistas como Juan Antonio González Sánchez Manuel Fernández Flores éramos un grupo un grupo independiente exactamente no éramos independientes sino independientes porque no veíamos en el PSOE un PSOE que era más del pasado estaba Santiago Sebastián Casillas el panadero estaba Santiago el de la pescadería Agustín Romero Cabalga gente en este caso que provenía más de un PSOE histórico que de un PSOE nuevo un poco lo de Surenne en el sentido de un Felipe que aparece de nuevo de pronto ante un Ramón Rubial y compañía pero ante esta situación aquí pues hubo dos listas hubo tres listas PSOE PP y la UCD bueno perdona el PP no la UCD PSOE independiente la realidad fueron los independientes sacamos ocho pero había que tener digo nueve había que tener once y el PSOE sacó dos nueve más dos once y la UCD sacó diez con lo cual aunque ganó la UCD con diez pero PSOE y independiente formamos una lista formamos un gobierno yo estuve en ese gobierno como primero como número cinco de la lista pero hay un momento determinado donde paso a ser primer teniente de alcalde el alcalde en aquel momento Juan Antonio González Sánchez entendía que yo debía ser primer teniente de alcalde y así me nombró en el grupo ya se empezó a producir los rescabrajamientos propios de una política complicada a nivel provincial donde la diputación daba dinero más a los ayuntamientos del PP que a los del PSOE y se empezó a plantear internamente si no debíamos de dar un paso al PSOE y dejarnos de independiente y pasar al PSOE evidentemente los que éramos del PSOE o independientes pero socialistas lo que queríamos y ante esa situación la UCD aprovechó para presentar una moción de censura al alcalde al que era alcalde en algún momento en la que me presentaba a mí como candidato y yo no lo acepté ese planteamiento y me fui para mi casa y ahí terminó mi vida política no, no, para nada porque yo además no tenía nada que ver con la formación buena gente una UCD interesante de gente currito en este caso currito el médico al médico enfermero yo estaba practicante para el currito el practicante se me olvidaba el nombre estaba Manolo Fondón estaba Faustino había gente aprovechable que siguen estando ¿no? en temor de Montagú gente interesante un montón ya montó una lista y entraron con mayoría sí ya entonces bueno ya yo me voy yo me voy y entra y gana el PSOE con otra lista que provenía más del ámbito del PSOE de siempre del PSOE que de alguna forma se habían quedado minorías formaron una lista y ganaron ganó seada pp seada en aquel momento ganó con una lista pero es evidente que hubo problemas internos dentro de esa lista porque no salían de Ayabonte no tenían capacidad ninguna de llegada fuera de la ciudad y eso pues fue minando sus propias credibilidades de cara al futuro y terminaron rompiéndose y terminaron con una crisis enorme que hizo que tuviéramos que aparecer los socialistas ¿cuándo aparecen? ¿o aparecemos? pues el día que entierran a Sebastián Casillas en ese día vienen desde Huelva al entierro al cementerio de Ayabonte vienen los responsables del partido socialista en Huelva Carlos Navarrete José Antonio Marín Rite Jaime Montaner y el mismo cementerio me comprometen a que yo encabezce la futura lista del PSOE yo encabezo la futura siguiente lista del PSOE obtengo 10 concejales con mayoría absoluta para un paso previo de años como portavoz de la oposición en Ayamonte también han sido 14 años en el ayuntamiento antes de yo pasar a ser consejero y entonces en ese proceso gano las elecciones con 10 con mayoría absoluta y estoy la primera legislatura cuatro años fueron cuatro años muy duros muy duros porque no había nada no había nada proyectado por Ayamonte con Ayamonte no se contaba y era estábamos perdidos todo era decadencia tenemos que ir hilando porque se nos va el tiempo en conducir porque tiene tantas cosas que contar usted por ejemplo como alcalde consiguió el proyecto de la canela consiguió también crear el puerto deportivo de Ayamonte cuénteme algunas pinceladas de lo que ha llenado que le ha aportado como alcalde a mi personalmente lo que más me ha aportado es la primera que hice como alcalde sin tener un duro la primera y era la barriada de los pollitos porque era la barriada marginal de la ciudad donde todo el mundo decía que allí no se podía hacer nada porque allí lo que vivían eran cafres no vivían gente por donde es Federico Maia exactamente entonces yo me propongo dignificar a que haya barriada yo siempre he creído que las barriadas de Ayamonte se merecen los mismos derechos que cualquier otro viva donde viva y evidente que la zona principal pues hay que cuidarla hay que estimarla hay que ayudarla pero que la barriada de los pollitos también tenía un derecho entonces hice la primera plaza la plaza del quinto centenario donde están los pozos exactamente toda la zona de los pozos Federico Maia para pasar enfrente toda esa plaza que está enfrente que es la plaza de los pollitos pues eso se dignificó de eso me siento muy orgulloso hombre es verdad que Isla Canela me costó cuatro años ir día a día hasta Sevilla todas las tardes con el técnico municipal para conseguir con un director general de obras públicas en este caso Juan San Cristán y un director general de turismo José Luis Rodríguez llegar a un acuerdo y después ponerme enfrente con Isla Canela y hacerles ver que aquello que ellos habían heredado no valía que había que hacer un proyecto nuevo y que ese proyecto pasaba de 80.000 plazas turísticas a 35.000 era rebajar absolutamente toda la densidad con lo cual había dos hándicas al propietario que tenía creía tenerse derechos sobre 80.000 plazas turísticas o lo que se podía llamar 1.100 hectáreas de dominio privado a pasar a 500 de dominio privado si se le recortaba la mitad del proyecto y en habitantes también la mitad no olvidaré nunca que ese proyecto tenía edificios de 21 alturas era algo mamotrético había un espacio de aeropuerto o sea había un helipuerto para avionetas pequeñas y tal y demás la llamada el Gol África ¿no? el campo de Gol África era una monstruosidad era una barbaridad que yo no podía seguir hacia adelante había pasado más y la ganada por varias manos hasta que finalmente pues con Pricosa me pude entender nos sentamos Juan Manuel Trujillo a quien agradezco su ayuda y su colaboración como responsable de Isla Canela de Escaza y llegamos a un acuerdo y fijamos el punto de equilibrio el punto donde Isla Canela podía tirar para adelante y a partir de ahí pues ya fue todo un rodar más o menos tiempo más o menos dificultades con el problema de los dominios con dominio de los campesinos las dificultades que eso planteaba pero se ha ido caminando se ha ido desarrollando armoniosamente hay un dato que me daba el otro día el dueño de Isla Canela Marcos Colomer que ahora mismo es Isla Canela la empresa inmobiliaria que mayor está haciendo de venta en todas las zonas turísticas de España el que tiene un mayor porcentaje de construcción y de ventas es decir eso es significativo de que esta ha sido una playa que al final tiene unas condiciones que es una isla y es una isla familiar no se dan determinadas digamos condiciones como en otras donde todo es abierto es bullanguería igual aquí todo está mucho más controlado por ejemplo nuestras playas por ejemplo las playas de Benidorm con esas edificaciones monstruosas masificación el turismo que viene aquí busca otro tipo de cosas claro a eso estábamos condenados estábamos condenados a Benidorm que es lo que se pretendía pero conseguimos justamente modificar todo aquello y además con una condición que fue una condición también muy difícil para que se pudiera desarrollar Isla Canela había que desarrollar las infraestructuras hidráulicas había que conseguir que el agua llegara por superficie no por digamos por pozos porque los pozos ya lo que nos daban era prácticamente agua contaminada porque el acuífero es un acuífero muy complejo en la que el mercurio pues empezaba a florecer había que abrir un pozo cada fin de semana entonces hicimos el agua hicimos la potabilización la planta depuradora hubo todo con que hace una hora digamos de mucho calado de muchas dificultades y de muchas protestas porque había que subir el agua a la gente eso a ningún gobierno evidentemente le viene bien que tú le digas ahora que para 10 vas a pagar 15 pero había que hacerlo si no no había desarrollo posible como consejero también ha conseguido muchas cosas tanto en el ámbito de los servicios sociales como en agricultura y vesca por ejemplo en servicios sociales pues consiguieron esa ley para las parejas de hecho cierto y también ha ayudado mucho a los colectivos LGTBI y me gustaría que porque ya se nos va el tiempo y es que de verdad me da una pena cuando se agota el tiempo y me gustaría que me dijera de ese periodo como consejero con qué es con lo que se queda bueno fueron 14 leyes las que con el tiempo de consejero de asuntos sociales ya he tenido que legislar y de esas 14 leyes es indudable que hay una que es fundamental que es la ley del menor la ley de los niños hasta ese momento hasta que no existió una ley los niños se daban no en adopción se daban a través del registro civil se daban por propiedades entonces nosotros tuvimos que poner en marcha conjuntamente con el ministerio una ley por la cual el menor tenía que hacerse a través de procesos de adopción con acogimientos previos con un certificado de idoneidad no cualquier familia podía acceder a tener una adopción en condiciones esa ley fue fundamental y es hoy día fundamental como la de los menores inmigrantes los menores que llegaban en pateras y que se quedaban sin ningún tipo de asistencia porque venían más como niños boyas que se les mandaba para acá por luego atraer a sus familias la ley de los mayores la ley de la discapacidad la ley en este caso de pareja de hecho es fundamental porque había una realidad que no quería reconocer Andalucía es la primera comunidad autónoma que aprueba una ley para este colectivo para la ley de pareja la ley en este caso del salario social que es fundamental también para los que no tenían absolutamente nada o una de las leyes también que a mí siempre me dejaba con el corazón un poco desasistido si no lo resolvíamos es justamente la ley de lo que se ponía la dependencia toda la ley de la dependencia que empezamos a gestionar justamente con el ministerio para que empezara a haber realmente ayudas directamente a los colectivos que tenían dificultades por una tercera familia era lo que nosotros llamamos el tercer pilar porque es verdad que teníamos seguridad social que teníamos sanidad pública educación pública pero nos faltaba una pata nos faltaba la pata de la dependencia de la ley que hoy felizmente la vemos a estas chicas vestidas o chicos vestidos de blanco que van acompañando a una persona mayor en una silla en carro o la residencia las personas que consultamos las llevamos a una residencia esa era una ley fundamental y esa ley se empieza a desarrollar conmigo y termina finalmente con José Luis Rodríguez Zapatero siendo también el presidente del gobierno la aprobación de una ley que para mí es básica pues ya que vamos terminando me gustaría porque antes le voy a preguntar por otra cosa para despedir pero me gustaría que me hablara de ese proyecto que tiene en mente junto con Natalia Santos que me parece muy bonito me ha contado algunas pinceladas si Marina mira es que cuando uno está tantos años en la vida política en la vida pública y entregado con pasión porque la política si no hay pasión no vale yo diría que no hay ninguna profesión que si no se con la pasión es muy dura es muy difícil pero cuando tú tienes pasión como dice mi mujer ya tiene la metadona ya tiene la metadona encima por cierto no le quiero olvidar el motor la energía para el motor yo recuerdo siempre a Herminia mi Herminia cuando yo la mandaba con la metadona que tenía que ir al centro de salud a dar a los chicos que no podían resolver otra forma la metadona pues igual entonces yo he pasado la vida pasiva después de gestionar barbaridades gestionar 3.000 millones de euros en agricultura 1.500 en asuntos sociales en el parque científico para qué contarte pero entendí que había que ayudar a Ayamonte que la tenía que ayudar de alguna forma me encontré con un proyecto muy bonito que me lo hizo ver Ana Mateo la actual consejera del organismo y es que el famoso en este caso muy abandonado por cierto y olvidado de la ciudad que es el antiguo cuartel de la abuela civil de Canela poder rehabilitarlo convertirlo en un centro de interpretación para lo que es el río Guadiana y la ribera de Guadiana convertirlo en un centro emblemático en ese espacio este es un centro de propiedad del ministerio del interior y por lo tanto lo vamos a hacer como un proyecto que es Madrid quien lo hace a través de las iniciativas culturales del 1,5 de proyectos culturales del ministerio puesto que al ser propiedad suyo es el que tiene que hacerlo lo que hacemos desde el ayuntamiento es empujar al ministerio esta mañana acabo de hablar y por eso te lo he comentado con el propio director general de Costa y entonces estábamos comentando la necesidad de poder justamente empezarla cuanto antes y ahora mismo voy a ver a la alcaldesa para entregarle el proyecto y poderlo enviar a Madrid a la directora general de Medio Ambiente para que nos reúna cuanto antes y enamorarla del proyecto y hacer realmente de Guadiana lo que ya se viene haciendo nos quedaría ahí en medio un trozo que hay que resolverlo también que tiene su proyecto que es todo lo que es el paseo del salón de Santa Cadea todo el paseo que da Borde Borde en este caso al río también y que está ahí todavía sin agilizar que es una obra de la Confederación Hidrográfica de Guadiana y que yo también estoy dispuesto a movilizar yo estoy movilizando en este momento dos proyectos con el ayuntamiento ese es uno y el otro es abrir la calle peatonal de lo que supone el encuentro entre el llamado Campo Santo que da en las Angustias y el baluarte de las Angustias en la parte del oeste para la parte este mejor dicho al objeto de que haya una calle peatonal que una la zona de la antigua embarcadero para que la una con la calle en este caso de la iglesia de las Angustias abrir esa zona convertirla en ese paseo de calle peatonal y ese proyecto ya está presentado en la Consejería de Cultura a través de mi amiga la consejera Patricia del Pozo que es la que me va a ayudar para hacerlo a mí me deja impresionada no vería como sigue usted y vamos y es que no yo imagino que usted seguirá así hasta que la vida se lo permita siempre que la vida me lo permita a pesar que me lo pone difícil porque ahora por ejemplo está pasando momentos de dificultad en la salud enorme enorme dificultades me han operado ya ocho veces en lo que va de estos dos últimos años tengo revisiones cada 21 días estoy con tratamientos ya muy modernos de inmunoterapia de quimioterapia intentando que un cáncer de melanoma de piel que se me instaló hace tres años por un error médico pues podamos realmente resolverlo si no resolverlo porque yo sé que ya hay cosas que son más complicadas por lo menos mantenerlo como esta que yo me pueda mover con cierta normalidad y aunque me salga un punto aquí otra aquí otra aquí otra aquí como están saliendo últimamente pero por lo menos me permita vivir usted es creyente bueno sí, sí, soy creyente en el pasado lo fue no sé si continúa con esas creyentes sigo siendo creyente soy creyente fielmente creyente no seré apostólico romano como se suele decir y soy creyente soy católico es la fe la que me crié con mis padres tenía momentos de anosticismo momentos donde la vida te hace pensar de una forma u otra soy un gran devoto de la Virgen de las Angustias y de Padre Jesús lo soy y yo no voy a renegar jamás de mis creencias ni de mis raíces porque se dice bien claro que quien pierde sus raíces pues evidentemente ha perdido su vida y yo no la voy a perder entonces tiene ahí sus motores son sus creencias el mantenerse activo y sus nietos ya para terminar hábleme de sus nietos pues tengo cuatro tengo que se le llena la cara cuando lo hablo si tengo mis niñas a mi Lucía mi Lucía Israel que son los dos mayores ya vacunados y ya en el vamos ya en el el martes empezarán el instituto tengo después otras dos más pequeñas de 12 años inicialmente vacunados ya también a Isabel y a Julia son un encanto de niñas cada cual es diferente cada cual es una es un elemento diferencial a pesar de ser los cuatro primer hermanos y de llevarse a rabiar a pelearse y tal pero yo soy feliz con ellos yo verano pues mi casa es su casa invierno prácticamente igual entonces somos ellos son muy felices yo soy muy feliz con ellos y cuando llega un fin de semana y van a venir yo para mí cambia el día pues ¿qué le gustaría decirle a los ayamantinos después de esta entrevista? yo que se sientan orgullosos de Ayamonte que se sientan orgullosos de esta ciudad yo traigo cada día más gente amigos que lógicamente por mi vida y mi carrera profesional pues son amigos y quieren conocer mi espacio donde vivo donde no vivo y vienen y se enamoran desde hablar de abogados como Paco Baena Bocanegra mi abogado penalista famoso el penalista de Baltasar Garzón médicos de renombrada absorbencia que me curan y que me vigilan y tal y tantas y tanta gente que hoy viven en Ayamonte a los que yo lógicamente les enseño esta ciudad lo bonito de esta ciudad los enamoro y se quedan ya está esa es la verdad no podemos olvidar cuando los traigo llevarlo por las casas de los pintores y enseñarle también la parte esa cultural la parte emblemática de lo que supone una ciudad abierta en Ayamonte una ciudad abierta cosmopolita y abierta tenemos tal vez que dar algún paso más de modernidad en algunos aspectos pero es una ciudad muy acogedora una ciudad bella y la hemos cuidado entre los Ayamonte y la hemos cuidado por eso nos tenemos que sentir a pesar de todavía las cosas que quedan por resolver que son muchas yo no siempre me he tenido esa espinita de que el puente internacional tenía que haber tenido un enclave de entrada a Ayamonte por la parte sur que ahora ya finalmente por lo menos no como a mí me dice Gustavo pero en líneas generales va a ser factible esa iniciativa pero hay cosas que se están resolviendo están resolviendo bien hay que creer en el gobierno municipal en todos los sentidos esté quien esté yo he sido alcalde y para mí todos los alcaldes son gente que se lo merecen porque ser alcalde no es nada fácil por mucho que uno se lo cree uno lo hará mejor otro peor otro regular otro medio pensionista pero yo creo en este gobierno municipal y por lo tanto creo que Ayamonte puede hacer las obras que tiene proyectada la planificación que tiene proyectada en los próximos tiempos de la forma satisfactoria pues Isaías ha sido todo un placer conocerle mejor gracias la verdad que me llevo un grato recuerdo gracias Marina escuchando todo esto y vamos a despedir el programa muchísimas gracias gracias a vosotros y vamos a despedir el programa